Que pena señor, que pena, que bruto por lo que veo Cuando al criminal bloqueo le ha llamado cuarentena La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata Que se dé cuenta este gringo que hablar mucho es negativo Por el efecto nocivo del whisky de los domingos La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata Puedes coger y probar la agresión que le convenga De cualquier tipo que venga la vamos a rechazar La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata Dirija al mundo su antena y pierda su tiempo hablando Que aquí nadie está temblando por barcos ni cuarentena La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata La cuarentena bien lo retrata A la hora señalada nos encontrará dispuestos Cada cubano en su puesto y las armas engrasadas La cuarentena bien lo retrata La cuarentena bien lo retrata Pero puede ser que el tiro le salga por la culata Venezuela en su firmeza La cuarentena bien lo retrata 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 Hay una luz alumbrando y hay un pueblo proclamando por Cuba su amor profundo. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Hay una luz encendida sobre el hecho miserable y el delito del culpable lo pagará con la vida. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Que comprenda el enemigo este axioma que repito, mientras mayor el delito, más grande será el castigo. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Declara la patria altiva, un paso más y aquí mismo encuentra el imperialismo, su tumba definitiva. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba ha dicho su verdad, Cuba ha dicho su verdad, con palabra transparente, la paz que venga sonriente, pero no sin dignidad. La paz pero con razón, con cabal soberanía, limpia y clara como el día. Cuba no está sola, esa es nuestra condición. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Esa paz tiene que ser para todos de provecho, de respeto y de derecho, no de fuerza y de poder. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nuestro derecho a la paz, lo ganamos con razones, con dignidad, con cañones y con otras cosas más. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Sepa el yanqui en su obsesión, que para llegar a esto, aquí hay un pueblo dispuesto, con armas y con razón. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Nosotros queremos la paz, pero paz con dignidad. Que el yanqui se pueda armar con las armas que prefiera, y no dejarme siquiera una hojita de afeitar. Que va, que va, conmigo eso sí nos va. Que va, que va, conmigo eso sí nos va. Que va, que va, que va. Que va, que va, conmigo eso sí nos va. Que va, que va, conmigo eso sí nos va. Que el yanqui se pueda armar, pero yo que no me arme, que a mí no quieran dejarme ni una piedra que tirar. Que va, que va, conmigo eso sí nos va. Que va, que va, conmigo eso sí nos va. Que va, que va, conmigo eso sí nos va. Que va, que va, conmigo eso sí nos va. Conmigo eso sí no va El miedo se terminó Si quieren hablar hablemos Que todos nos desarmemos Señores porque si no Te va, te va Conmigo eso sí no va Te va, te va Conmigo eso sí no va Hay cosas recién nacidas Que ya al nacer nacen viejas Llenas de arrugas y añejas Llenas de golpes y heridas Van a tener que cambiar el modelo Van a tener Van a tener que cambiar el modelo Van a tener Van a tener que cambiar el modelo Van a tener que cambiar el modelo Van a tener que cambiar el modelo Van a tener Salieron con mucho esmero Y en medio de su alegría Los soviéticos un día Le bajaron el primero Van a tener que cambiar el modelo Van a tener Van a tener que cambiar el modelo Van a tener Pero el yanqui no se queja Y prosigue su camino Y entonces el pueblo chino Le derriba a una pareja Van a tener que cambiar el modelo Van a tener Van a tener que cambiar el modelo Van a tener Y sigue su mala suerte Cuando nuestros milicianos Bajan el cuarto aeroplano Al grito de patria o muerte Van a tener que cambiar el modelo Van a tener Van a tener que cambiar el modelo Van a tener El yanqui no pudo hacer Aquello que pretendía Y se encuentra en su agonía Rabiando a más no poder Y como es definitiva Su desmoralización Ha mandado al Romulón A tomar la iniciativa Y a nosotros Y a nosotros que Y a nosotros que Y a nosotros que Que nos importa la OEA Y a la OEA compañero Se aparece este muchacho Ardiéndole el carapacho Por el fuego guerrillero Y dice este miserable Y allá la revolución Es una conspiración De la que Cuba es culpable Y a nosotros que Y a nosotros que Y a nosotros que Que nos importa la OEA Y dentro de aquella escena Todo títer en la calle Le echa a Cuba con el rayo Y la OEA nos condena Pero que sepa la OEA Que a Cuba no la lastima Que Cuba está por encima De la OEA y de quien sea Y a nosotros que Y a nosotros que Y a nosotros que Que nos importa la OEA Si el combatiente que ya En la trinchera se ubica A nadie le comunica El lugar en donde está Bien, bien Eso está muy bien Bien, bien Eso está muy bien Pero si una indiscreción Delante de algún testigo Puede darle al enemigo La vital información Mal, mal Eso está muy mal Mal, mal Eso está muy mal Si el fraterno familiar Con espíritu consciente No visita al combatiente No visita al combatiente Para el error evitar Bien, bien Eso está muy bien Bien, bien Eso está muy bien Pero si ese familiar Por visitar al pariente Obra de modo intrudente Que pueda perjudicar Mal, mal Eso está muy mal Mal, mal Eso está muy mal Silencio para lograr La seguridad de todos Y guardar de todos Y guardar de todos modos El secreto militar Bien, bien Eso está muy bien Bien, bien Eso está muy bien Decididamente está Mr. Kennedy muy loco Pero parece que hay pocos Manicomios por allá Piénselo señor Vuelvalo a pensar Porque a lo mejor Luego no podrá recapacitar No ha pedido a la noche No ha pedido el grave mal Producto de sus errores Mareado por los vapores Del whisky dominical Piénselo señor Vuelvalo a pensar Porque a lo mejor Porque a lo mejor No podrá recapacitar Porque a lo mejor Luego no podrá recapacitar Mareado por los vapores 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 Preguntó No sé por qué usted Preguntó Preguntó Si exéperas tengo yo Preguntó Si yo nunca he preguntado Preguntó Si usted las tiene señor Preguntó Que quiere saberlo todo Preguntó Preguntó Que quiere saberlo todo Preguntó 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 Mi exépera es cosa mía Preguntó Y no se olvide señor Preguntó Que mi casa no es su casa Preguntó Que en mi casa amando yo Preguntó Que quiere saberlo todo Preguntó Preguntó Que quiere saberlo todo Preguntó Preguntó Si usted sigue su camino Preguntó Mi camino sigo yo Preguntó Y es bueno que no se olvide Preguntó Lo que le pasó a Ludo Preguntó 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 Si usted me tiende su mano Preguntó Mi mano le tiendo yo Preguntó Pero con sus amenazas Preguntó No me convence señor Preguntó 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 Si usted tiene lo que tiene Preguntó 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 Pero en esto de los puntos No vamos a claudicar Tienen que aceptar los cinco Ni uno menos Ni uno más Cinco puntos Cinco son Ni uno menos Ni uno más Si quieren Me los acepta Y si no Chirrín Chirrán Qué bobo el yanqui señores Que ha pretendido engañarme Y quiere que me desarme Para cogerme Asando maíz Y quiere que me desarme Para cogerme Asando maíz Vamos a conjugar El verbo Vamos a conjugar Vamos a conjugar El verbo Vamos a conjugar Yo me desarmo Tú se desarma Él se desarma Y todos nos desarmamos Y a vivir en paz Y todos nos desarmamos Y a vivir en paz Pero yo solo Que va Pero yo solo Que va Que va Qué bobo el yanqui señores Que ha pretendido engañarme Y ahora Y ahora quiere Y ahora quiere inspeccionarme Para cogerme Asando maíz Y ahora quiere inspeccionarme Para cogerme Asando maíz Vamos a conjugar Vamos a conjugar Vamos a conjugar Vamos a conjugar El verbo Vamos a conjugar Yo me inspecciono Él te inspecciona, él se inspecciona, todos nos inspeccionamos y a vivir en paz, todos nos inspeccionamos y a vivir en paz. Pero yo solo, que va, pero yo solo, que va, que va. No crean que porque un día abandone la trinquera, me van a coger dormido como a cualquiera, como a cualquiera. Aunque parezca dormido, estoy despierto, con un ojo cerrado, y el otro abierto. Al camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, y yo no voy a dormirme como otra gente, como otra gente. Aunque parezca dormido, estoy despierto, con un ojo cerrado, y el otro abierto. Que por quedarse dormido, estamos viendo nosotros, lo que costó a Guatemala, y a tantos otros, y a tantos otros. Aunque parezca dormido, estoy despierto, con un ojo cerrado, y el otro abierto. Por eso mantengo alerta, la guardia que no se inclina, y debajo de la almohada, mi carabina, mi carabina. Aunque parezca dormido, estoy despierto, con un ojo cerrado, y el otro abierto. Siempre voy a estar despierto, alerta y claro en el triño, y el índice acomodado en el gatillo, en el gatillo. Aunque parezca dormido, estoy despierto, con un ojo cerrado, y el otro abierto.